¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta Iba a decir con Marvel Future Fight, pero no, tiempo Este es el juego que yo creo que más veces me han pedido Un juego que de verdad, yo no sé cuántas veces me habrán pedido este juego Pero como vieron en el título, estamos en el Marvel Contest Champions, algo así De hecho, ahorita mismo lo van a hacer Ok, ahora en teoría, se debería estar viendo bien Yo lo voy a jugar en computadoras, no sé de qué manera vaya a funcionar No tengo ni idea, pero de lo que sí tengo idea Es de que, no sé, la verdad A ver, pulsa, pulsa para atacar débil, ok, desliza el dedo, bueno Mantén pulsado en la izquierda para cubrirse Ok, yo creo que este juego ya todos lo saben jugar Entonces, pues yo no Entonces, pues, ok, mantén pulsado, suéltalo Ok, para romper el escudo Está, está medio complicado, eh O sea, jugarlo con un mouse Si está complicado, me va a costar bastante jugar este juego aquí, pero Ahora, superataque, vamos, superataque del capitán Ahí estamos, muy bien Hostia, que golpe me metí Eh, pues El juego, el juego se ve bien Yo no conozco nada de este juego, nunca lo había jugado Ah, no, espérate, creo que sí lo había jugado Pero hace mucho Creo que sí lo había jugado Si, ya lo han jugado Pues me comentan qué tal está este juego Eh, sí, este juego sí lo había jugado hace muchísimo, eh Hace mucho tiempo Sí, sí, sí Con razón me decía que sí quería recuperar mi cuenta Pero Le dije que no, porque vamos a empezar de cero No me acuerdo ni qué tenía en otra cuenta ¿Verdad, n***? Gracias por mi Spider-Man de una estrella, o sea Supongo que va a ser parecido al Mario Bros. Future Fight De irle subiendo estrellas y todo eso Y la verdad no me gustó que me hayan dado un Spider-Man de una estrella Así que por favor te voy a pedir que me des uno de tres estrellas Juego El que tú quieras de tres estrellas Vamos, dámelo, nena Dámelo Bueno, Wolverine En el Marvel Future Fight cuesta un chingo tener De aquí me lo dieron así de fácil, ok Pues muy bien, muy rico todo Y pues vamos a ver de qué se trata este juego Ah, ya, ya me acordé O sea Yo sé por qué querían que jugara este juego Si es un juego bastante largo Es bastante tedioso Entonces No sé qué tanto de las misiones les vaya a dejar No sé si aquí les meto un corte y nos veamos Si me dan cosas como para abrir No sé qué les gusta ver de este juego Díganmelo también en los comentarios ¿Quieren que les suba batallas? ¿O quieren que... ¿O quieren que les suba este... ¿Cómo se dice? Eh... Espérate, espérate, espérate Me están dando una paliza aquí Que no es ni medio normal Eh, tranquilo Iron Man Team Airogon Recuerda, recuerda eso Eh... Tranquilo Caranchoa Que te voy a... Eh... Tranquilo Caranchoa Tranquilo Es muy complicado Es muy complicado Complicado jugarlo con el mouse, eh Está... Está complicadillo Pero... ¡Hemos ganado! Y no No es porque sea el primer nivel Ni mucho menos Es porque somos ¡Pras! O bueno Tenemos cinco minutos jugando Y... Tres Y ya me siento pro No sé realmente lo que me vaya a encontrar más adelante Sé que es un juego muy largo Que tienes que pasar un montón de mundos bien largos Y explorarlos al 100% Es un... Es algo muy extraño Pero... Aquí estamos nosotros Para ver de qué más podemos hacer Jejeje De verdad Díganme en los comentarios Qué les gusta ver de este juego Si peleas Eh... Mundos completos Yo qué sé Todo eso Todo eso me va a servir Pues para saber Espérate, espérate A ver, a ver Tú cómo tratas de ganarle A... A Lobeznillo No, no, no De hecho esta... Esta pelea es bastante épica, eh De Lobeznillo contra Wolverine Una hora después Y Lobeznillo es chido Tengo que conseguir a Iron Man, eh Tengo que conseguir a Iron Man Porque en todos los juegos de Marvel Yo tengo que tener a Iron Man Porque somos el team fucking Iron Man Y pues sí Necesitamos a Iron Man Jejeje Eh... Ok, para mejorar el nivel De los personajes Pues mejorar luchadores Eh... Ok Este es como un Wild Truth Del juego Yo creo que ya todos Lo saben jugar Pero pues yo no Entonces tenemos que hacer Un Wild Truth Del juego Eh... Le doy uno Le doy otro Ok, sube de nivel Pues vamos a mejorar A lobes, ¿no? Ok Nivel 2 de 10 Ok Eh... Vuelve cuando consigas más Ah, ok Estos son los ISO 8 Ok, perfecto Perfecto Vamos, nos inicio Y pues vamos a ver Si puedo comprar algo Eh... Puedes enfrentar misión A Crank En el modo misión ¿A Crank? ¿Quién chingados es? Es Crank Yo no sé quién se acran, eh A ver, vamos a darle En luchar Vamos a darle En entrar Ok 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 Es chafísima Tracks Ok, 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 ok A comenzar A ver si te darán personajes Conforme pasen los mundos O no Es que no tengo ni idea Les digo Es la primera vez Que juego esta madre Ya esto era lo que les comentaba Para los que no conocen el juego Tienes que ir completando mundos Estos están chiquitos Estos de un camino Hay unos que tienen como 6 caminos Que son un cagadero Y cada vez que sales Tienes que volver a jugar todo No es muy divertido La verdad Bueno, para mí no se me hace divertido Se me hace muy monótono Pero pues Vamos a ver que tan lejos llegamos ¿Premios? No, no Yo quiero jugar Yo quiero Reventar cabezas de palo No sé por qué dije de palo Pero Vamos a vencer A Pantera Negra Al Rey de Wakandus 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 Échale Wakandus 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 Golpe cargado Oh shit Eso te dolió Ah, que se recupera Wolverine Oh shit Miren Se murió solo Ay, qué pena Le dejamos ahí La garra clavada Y se le salió La última gotita de sangre Porque me cubrí Y se murió Pues muy bien Me gusta, me gusta Está haciendo bastante dinámico Pero Otro del Capitán América Vamos a reventarle El culipando Y también Saltamos Y Spider-Man Esto, esto ¿Qué viene siendo? ¿Por qué vienen estos? Sí Porque son de laboratorio ¿Qué? Ostras la madre Le acabo de dar un tortazo Al teclado Eh, sí O sea, las clasificaciones Aquí están Son Yo creo que son más No tenemos las típicas Cuatro del Marvel Future Fight Bueno, ahorita ya son cinco Pero Pues ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Eh, ole, ole, ole Pimpollo Ataca sorpresa Pum, pum, pum Super telarañas Deberían de meterlo En telarañas Se debería de ver Más chingón Eh, ahí estamos Arrastro Arrastramos Perfecto El Capitán América Ha perdido ¿Cómo que clásico? Hay varias Variantes Bueno, no se diría Varias Hay diferentes Variantes de Spider-Man Ahorita vemos Ojalá y me dejen Comprar algo Porque me encanta Comprar cosas En los juegos Entonces estaría Muy bien La verdad Eh, ¿esto qué es? Abrir cristal ¿Qué, qué, qué ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya no me acuerdo A ver, vamos a darle En abrir Este juego ya les digo Que lo voy a ir jugando Poco a poco Porque no lo tengo En el teléfono Solamente lo tengo En la computadora Entonces Posiblemente en el siguiente Video que vean Del juego Si es que ven otro No haya avanzado mucho Posible Yo lo dejo ahí Eh, ok Como que no son Estos son como que Los ISOs más chafitas No, los que te dan Puros materiales Yo quiero personajes Por favor Ah, y quieto, 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 quieto Perfecto Supongo que se ve más grande De ser más chido Ok Eh, volver a la cámara Eh, oferta De electroshock Me lo llevo Ah, que no me alcanza ¡Ostras! ¡Dice Man! Necesito a Iceman Iceman es de mis personajes Más chingones Cristal eórico Cincuenta Tampoco Me alcanza Me cago Cristal gratis Eh ¿Cristal diario? ¿En 23 horas? ¿Qué? ¿Cristal premium? ¿Sí? No Pues vamos a tener que ahorrar Y luego daremos Un abriendo cristales Puedes quedar bastante bien Un video de abriendo cristales A ver que Que chingaderas nos salen Y pues Eh No sé qué más se puede hacer En este juego Más que estar pasando misiones Entonces pues yo creo que Nos aventamos otro episodio El de Iron Fist Y Terminamos el video ¿Les parece? Yo sé que les parece También para no hacer un video De 48 minutos Dejar un video Más o menos corto Ah Miren Aquí si se fijan Ya empezamos con los dobles caminos Solamente por esto Vas a tener que jugarlo Dos veces todo el episodio Muy bien Me encanta Me encanta Menos 2 de energía 2 de energía ¿Cayó un saltador? ¿Enemigo? Sí al parecer Muy bien Ah no No es cierto Tengo que escoger No Nos primero contra la bruja escarlata Debe ser la más difícil No creo que misión sea fuerte Espero Oh Tenemos ventaja con Spoderman No No quiero ver los premios Yo quiero luchar Yo quiero reventar Quiero hacer pim pam pum Bocadillo de patún Y pues Ver que tan lejos Bueno Sé que no va a ser muy lejos Posiblemente después de De este video Me quede jugando un rato Pues para ver Que tanto puedo avanzar Para el siguiente video Que tengamos de Marvel Batalla de superhéroes Ver Pues Que cositas puedo abrir Y todo eso Lo malo es que luego Me pico con los juegos Y no me gusta No jugarlos Entonces Ve ahí el problema Mi querido padawan Y si Eso es lo más peligroso De estos juegos Que te metas unas viciadas Que no son ni normales Pero bueno Que le vamos a hacer Este si No lo voy a poder jugar Entonces Ok Tipo Que es esto Creí que era detonación Pero no es detonación ¿Por qué le doy en premios? ¿Por qué me ponen ahí El botón de premios? Ok Iron Man Contra Fucking Spiderman Clásico ¿Dónde se podrán ver Que otros personajes hay? Estaría Me gustaría Después de ver este video Me voy a poner a picarle al juego A ver que me encuentro A ver Iron Man Por favor Deja de huir Por favor Que yo te voy a reventar Porque soy Motherfucking Spider-Man clásico Y te hago el superataque Toma Ah Se cubrió No No me digas Que te me vas a estar cubriendo Calmado Calmado Mi chavo Calmado Calmado Pim pam pum Pim pam pum Unos momentos después Todos los comentarios Y sugerencias Son bien merecidos Y agradecidos En los comentarios Entonces Todos aquellos Que ya tengan tiempo Jugando esta madre Pues que me digan Dragón Haz este Esta madre Y vas a tener Cristales ilimitados Te voy a decir Oh shit Muchas gracias Mi compañero ¿Se imaginan? Que alguien te regale Cristales en este juego Estaría muy guay Estaría muy guay La verdad Y también que me digan Las mejores maneras De conseguir cristales Para abrir Cristales más rápido Bueno Diamantes O no se Lo que sean Aquí en este juego Entonces si Yo creo que aquí Voy dejando este video Yo creo que con la edición Un poco más Puede quedar como De 9 a 10 minutos Entonces Puede estar bastante bien Vamos a abrirle El último cristal De material que me dieron No No me gusta tu pinche juego No No te voy a decir El motivo de tu juego Porque no me regalas Cristales como para abrir Cosas Entonces No me gusta tu juego Vamos a abrir este cristal Y yo voy a ir almacenando ¿Saben que es lo malo de esto? Que tarda 2 años y medio Abriéndose Esto es lo que puede llegar a ser Para mi tedioso y aburrido Pero díganme en los comentarios Si quieren ver Abriendo cristales O en directos Pasándonos misiones Yo no se Todo eso aquí En los comentarios Si eres nuevo Si eres nuevo te invito Que te suscribas Deja tu like Vamos a ver Cuantos likes Por este diferente juego Que no es Marvel City to Fight Sigue siendo de Marvel Que sepan que van a venir También diferentes juegos Al canal Un like se agradece Suscríbete si eres nuevo Deja en los comentarios O consejos O que te parece el juego Lo vas a empezar a jugar tú Ya lo has jugado Y pues sí En mis redes sociales En la descripción Sin nada más que comentarles Yo soy Sear Dragon Y nos vemos Hasta la próxima Este ya lo van a estar viendo Sin cámara Yo seguí jugando un poco Y me dieron Para poderme comprar Otro personaje Y como no me dejan quitarlo Pues vamos a grabarlo también Entonces pues vamos a darle Me lo llevo Vamos a ver Que personaje me sale Para completar El equipo Ok Me salen ahí las miniaturas Voy a cerrar los ojos No quiero ver No quiero ver Por favor Que salen dos estrellas Que salen dos estrellas No estoy viendo Les juro que yo no estoy viendo No estoy viendo No estoy viendo No estoy viendo Ojo No Que mierda Como me dan un visión De una estrella Fuck No 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 ¿Por qué más en esto? Ojos de puta No